Yo no esperaba verlo hoy día. El patito de la cumbia. Casting. ¿Para qué vienes? Pero no, eres tan insistente. Yo tengo que hablar con él. Ven acá, ven acá. ¿Ves por qué? Esto es inédito. Walker, bien bautizado por nuestra querida Adriana como el patito de la cumbia. Ha venido bronceado, me parece. Pero por supuesto, no es parte del maquillaje. Tú sabes que en la selva hace bastante sol y bueno, por eso hice el maquillaje bronceado el día de hoy. Y mire el peinadito bronceado. Bien producido. Bien producido, mira el look. Yo sé que voy a hacer la nueva voz de la cumbia. Mira este vestuario. Mira este vestuario que he traído. Cholo, Huicho Domingo es un chancay. Huicho Domingo es un chancay. Perú también tiene su talento y tiene su personaje, por supuesto. Y aquí estoy para representar a mi Perú. Y al que no le gusta, que hable con mi mano. Hable con mi mano, estoy súper seguro. ¿Qué tienes acá? A ver, ¿qué es esto? Acá está un vestuario que el día de hoy lo voy a lucir, ¿no? El día de hoy lo voy a lucir. Y es más, no solamente traigo el vestuario, sino traigo la personalidad y el talento que voy a demostrar el día de hoy en este concurso. Y es más, traigo mi CD para que todo el Perú sepa quién soy yo en realidad. Por favor, hazme una ponchadita al CD, si lo ves de cerca. Los patos. Con mucho glamour, por favor. Mira, otro terno más. Otro terno más. Es un blazer muy elegante también para ese tipo de eventos, para ese tipo de concursos, ¿no? Bastante perfeccionado. Llamativo para el escenario. Ahora yo quiero saber una cosa. Quiero escuchar, quiero una prueba de tu talento porque ayer nos hemos quedado un poco así como, yo quiero más de Walker. Así que por favor, Patito, ¿con qué me vas a sorprender hoy día? Pero rápidamente nosotros, bueno, gracias a la producción nos fuimos a la sala de grabación y como yo tuve una letra ya escrita, ¿no? Ya este tema, por ejemplo, hemos podido producir, mira. Eso es el baile del pato. El baile del pato. Gracias, gracias de verdad a este canal, Reglobal ATV, por darme esta oportunidad de poder demostrar mi talento. Porque yo no puedo ser la nueva voz de las cumbias y tengo ese talento, el don de poder seguir y demostrar mi arte en todo el Perú. Patito, mira cómo te sigue la mancha, pero ya eres un ídolo, yo quiero escuchar bien eso, por favor, ponemos la nueva canción. Vamos, por favor, de arriba y además tienes un celular bien moderno. ¡Gracias! 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 A ver, a ver. El baile del pato, haciendo como el pato. Por favor. Pato, vamos, pato. Eso, pato, eso. Sorpréndenos. El baile del pato, el paso del pato. Vamos, vamos. Esto es increíble, lo vas a poner de moda, Pato A ver, enfócame la gente bailando como Pato, vamos ¡Eso! ¡Pato es un éxito! ¡Bravo! Pato Sandra Me encanta Adriana, por favor, te escucho, dime tu impresión Yo estoy, pero atorita, anonadada Yo tengo que ver ese baile aquí, a mi costal Como estoy amarillo, Patito, quiero que me lo vayas trayendo Pero ya, en el acto, inmediatamente En este instante nos vamos al camerín, Patito Para que puedas ponerte tu terno, elegantísimo Y te llevo al estudio para que buscas, Adriana Que venga, que venga, que venga el Patito en este momento Tráelo, tráelo ¡Nos vamos al estudio! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se viene corriendo el patito. Que ven el patito. Ustedes quieren salir por acá. Vamos a hacer el baile del patito con todos ustedes. Y curiosamente justo hoy estoy de amarillo patito. Patito, ¿qué pasó con el patito? Se cayó. ¿El patito se cayó? No. Ahí viene el patito, corriendo. Pobre la peque, con los tacos. Querida Adriana, querida Mati, te tengo una sorpresa. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que has estado esperando por eso. A mí me va a encantar. Mucho momento. Mucho tiempo. Bueno. ¡Qué pase, querido patito! ¡Oh! Matías, el amor imposible de mi vida. Totalmente. Qué bueno que lo tengas claro. Es imposible. Imposible, no. Imposible porque todavía no te conocía. Pero ahora que te conozco, para mí me va a ser fácil. ¡Oye! ¡Claro! ¡Dios mío! Es una sorpresa fácil para mí. El patito de la cumbia. Te iba a llevar a Tarapoto, a comer ese tacacho, esa cecina, el rompecalzón. El rompecalzón. La tradición selvática de mi querido Tarapoto. El maduro te gusta a ti. El maduro también, pero asadito tiene que ser. Asadito. Y no muy quemado tampoco porque si no es... Sí, terrible. ¿Lo pelas bien el maduro o no? Matías. Por supuesto, para comerlo. Oye, el maduro es un plátano. Pero viniendo de ti es cualquier cosa, menos el maduro. No, lo que pasa es que el maduro sirve para bastantes cosas. Para hacer el chapo, ¿no? El licuado, para hacer tantas cosas. Y es muy rico y además tiene bastantes proteínas, ¿no? Saludos para toda mi gente linda de Tarapoto. Aquí estoy, pues, vivito y coleando para participar en este gran evento, pues, que yo... Tenlo por seguro, Matías, que yo voy a ser la nueva figura, la nueva estrella de la cumbia. Te veo, te veo decidida. Y desinhibida también. Sí. ¿Quieres un champancito? ¡Ah, bueno, vete! ¡Toma! Dios, no te queda de otra, Mati, tampoco. Dios, que me queda de otra. Sí, creo que aquí empezó mi felicidad contigo. ¡Ay, qué lindo, oye! ¡Qué gusto! ¡Qué ofrecido! ¡Qué ching, ching, por el amor de Dios! ¿Te veo bien? ¿Te veo bien? ¡Salud, mi reina! ¡Salud! 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 ¡Salud, chicos! ¡Salud, chicas! ¡Pásen al lindo! ¡Que sean felices! ¡Salud con mi dedito tierno! ¡No, ahora sí ya te perdimos, Matías! Dios quiera que no. No, Dios, no. ¿Tú quieres o no quieres? Es la pregunta. ¡Te pinta los labios! ¡Se pinta los labios el patito! ¡Ahí está la marca! Déjalo, ¿acaso tú no te empolvas la cara? Sí, pero no me pinto los labios. ¿Quién dice? ¿Me ayudes, por favor, a cambiar mi precioso vestuario? Patito, ¿qué te pasa en la cabeza? Quiero que me veas todito para cambiarme la ropa, pues. Ya, perfecto, pero... Déjalo que se cambie. Sí, mejor me retiro, Patito. ¿Por qué me vas a retirarse? Tú tienes que ayudarme. ¿Quién te puede ayudar? Mi masajista. Sí, tú tienes que ayudarme a colocar el botón y todo lo demás. El botón, el cierre. El cierre también, Matías. Ya, Patito, te voy a ayudar, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Sí, Patito, oye, pero tú pasas de charapa, no hablas como charapa. ¿No hace cuánto que vives en Lima? Bueno, yo siempre he vivido un buen tiempo, pero yo nunca olvido mis raíces, mis costumbres, ¿no? Imagínate, la selva. Gracias.